... Buenas tardes, mientras se va incorporando el resto de cafeteros que están casi todos amarrados a la barra del bar pidiéndose los cafés, pero así adelantamos y vamos cerrando en realidad ya las jornadas y lo vamos a hacer con Irene, con Irene Rodrigo y con la relatoría. Realmente esto se va a convertir en una especie de relatoría en dos partes. La parte que va a hacer Irene, que es una relatoría... Yo el año pasado, cuando la escuché y después cuando la leí, tuve la amabilidad de mandarme lo que había escrito, una relatoría literaria muy personal y muy bonita. Ella va a ser, quiero decir, la que yo creo que ha trabajado más de todos nosotros los que hemos estado aquí en la mesa porque ha estado escuchando y tratando de sistematizar. Y después, acto seguido, subirá o vendrá aquí Mario y acabamos de hacer una especie de relatoría, digamos, una especie de conversación en la que tenemos la intención de incorporaros. Bueno, sí, al hacer algo, no largo, pero bueno, algo que sea una especie de conclusiones colectivas de lo que hemos visto estos días, los que más nos ha interesado, las dudas que nos han quedado, las personas que nos han caído peor, bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, pero os presento a Irene, os introduzco a Irene, que realmente es una... estábamos hablando ahora... yo la conocí como divulgadora literaria y lo es, es decir, podéis encontrar, lo sigue siendo, podéis encontrar su trabajo en redes sociales, yo creo que en YouTube estás, tiene una página web deliciosa, en mi opinión, en la que de una manera muy bonita, muy natural, muy informada, con mucho gusto, pues habla de libros, habla de literatura en valenciano, en español y de verdad que vale la pena. Bueno, ella también es escritora y es muchas cosas más que como no teníamos ahora el currículo, le he dicho, pues la última parte la acabas tú, pero bueno, como os digo, es la que el año pasado ya en Oliva hizo la relatoría, nos gustó mucho y dijimos, pues si hay algo que está bien, para qué cambiarlo, ¿no? Entonces, ese fue el planteamiento y bueno, pues aquí les dejo con Irene. Gracias, muchas gracias Irene por venir y por el esfuerzo, la que se acostó más tarde sin un vino en la mesa. No sé, luego me he enterado como muchos trasnochadores y trasnochadoras. Gracias, Irene. Gracias a ti. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas por hacer el esfuerzo de venir después de la última comida, que sé que es complicado. Algunos imagino que ya se han tenido que ir a sus lugares de origen o de residencia, pero bueno, aún así, pues lo he dicho. Muchas gracias por quedaros. Espero estar a la altura, que esto no pensaba que tuviera que decirlo, porque, pero bueno, es que a lo largo de estos días era como, ah, no sé, hay gente que vino el año pasado y que me decía que le gustó mucho la relatoría y esto no ha hecho más que ponerme muy nerviosa, porque claro, me siento en la obligación de que esté tan bien, supongo, como el año pasado y sinceramente no sé si lo voy a conseguir. Entonces, y lo digo de verdad, porque además esto de las relatorías, claro, lo vas haciendo un poco sobre la marcha y he acabado, yo habría seguido, pero claro, al final ha habido un momento que he dicho, bueno, deja ya de editar porque no te da tiempo. Entonces, bueno, pues lo que hay es lo que es y si algún día este texto se publica, lo perfilaré y lo trabajaré un poquito más en la medida de mis posibilidades. Gracias. Ya dejo de hacer esta captatio berevolentiae, que soy muy dada a estas cosas, de pedir perdón, pedir perdón antes de contar cosas. Y antes de empezar sí que me gustaría agradecer de nuevo a Fernando por contar conmigo, por supuesto, a la Dirección General del Libro, al Ayuntamiento de Viver por organizar, bueno, por acoger estas jornadas, que han sido todo un privilegio, y a la Fundación MaxAuf y, bueno, el resto de agentes implicados en las jornadas Leeres un Derecho. Y ahora sí, empiezo. Yo no suelo leer, soy más de tener un esquimita e ir improvisando, pero claro, pues por el mismo motivo de que esto es un texto que he acabado hace diez minutos, no lo tengo tan dentro como para poder improvisar, así que voy a leer y voy a intentar levantar la vista lo más posible para no abandonaros, ¿vale? Viver 21 de junio, doce y cuatro minutos de la madrugada. Hoy, ya ayer en realidad, empezó el verano. Afuera las aguas blancas han dejado de correr, o yo he dejado de escucharlas. Doce y seis, doce y siete. Siento el tacto rasposo del suelo en la planta de mis pies y caigo en la cuenta de que es la primera vez en todo el día que soy consciente de esa parte de mi cuerpo. Hoy apenas caminé, el esfuerzo se concentró en el otro extremo, en la cabeza, dedicada a captar, asimilar, anotar y sintetizar lo que se contó aquí, en el marco de las segundas jornadas Leeres un Derecho. Me doy cuenta de que solo pensé en mis pies, los pensé pero no los sentí, una vez en todo el día, justo antes de salir de casa. Al escoger el calzado, consulté la previsión del tiempo en el móvil y al parecer llovería. Por tanto, zapato cerrado. En el extremo contrario, cabeza o mente abierta. Doce y veinticuatro. Redactar una relatoría no es fácil. Os confieso que no sabía ni lo que era hasta el año pasado, cuando Fernando Flores me propuso realizar esta misma función en las primeras jornadas celebradas en Oliva, en la casa de Francisco Brines. La noche previa al cierre, le mandé a Fernando un borrador de madrugada, toda nerviosa e insegura, porque no tenía ni idea de si eso que yo había escrito, entrelazando las intervenciones de los ponentes con mis propias intuiciones y vivencias, era una relatoría o me había sacado de la manga un nuevo género periodístico-literario, que tampoco habría estado mal. Pero al final, mi relatoría resultó ser algo bastante parecido a una relatoría de verdad y supongo que una prueba de ello es que estoy aquí otra vez. Este año cuento con esa experiencia a mis espaldas, pero el reto no solo persiste, sino que siento que dobla su peso y su tamaño. Me pregunto cómo evitar repetirme si, como Berta Piñán sugirió anoche, llega un momento en que quienes escribimos comenzamos a sospechar que siempre le hemos dado vueltas a un solo asunto. Y el mío, empiezo ya a resignarme a ello, es el fantasma terco y luminoso de la duda. Me pregunto también cómo dimensionar un texto que, por su naturaleza, debe construirse sobre el papel o en la pantalla, apresuradamente, por mucho que sus cimientos se hayan ido forjando a lo largo de horas de ponencias, debates, cafés, paseos, también breves descansos y silencios y algunas pocas horas de sueño. Los cimientos están, pero ahora, 12 y 35 de la madrugada del segundo día de verano, hay que pulirlos, revestirlos, darles lustre. Incluso, si es posible, añadirles una capa adicional que subraye lo dicho por cada ponente y, además, brindé la llave de otra puerta, no marcada por un número, sino por un signo de interrogación. Una puerta tras la que, quizá, haya otra y luego otra y, después, aún otra más. Hablo de interrogarnos y de cuestionarnos, pero leer es un derecho. El título de estas jornadas se presenta entre exclamaciones, como afirmación clara y reivindicativa, y no entre interrogantes, como correspondería a una pregunta. Sé que es así, pero lo sé solo desde anoche. Ayer asistí a todas las sesiones convencida de que el título de las jornadas estaba formulado como pregunta. Tanto es así, que cuando empecé a escribir este texto de madrugada, un texto que a estas alturas, pues ya os habréis dado cuenta, os lo he dicho, que está compuesto en varios espacios-tiempos, cuando empecé a escribirlo con el programa de mano al lado y descubrí que a lo que a lo largo del día para mí habían sido interrogantes, eran, en realidad, exclamaciones, tuve que buscar en Internet el título de las jornadas del año pasado y me llevé otra sorpresa. Porque, no, nadie había cambiado unos signos por otros para estas segundas jornadas. Las exclamaciones siempre estuvieron ahí, poderosamente afirmantes. A lo largo de estos dos días, hemos tenido la oportunidad de escuchar propuestas, relatos en primera persona, convicciones, teorías, alegatos, citas, reflexiones, algunas, la mayoría, expresadas con vehemencia y convencimiento, porque así, afirmando con seguridad y con firmeza, es como más vigorosamente se agita el caudal del pensamiento. Pero, en realidad, todas esas afirmaciones, algunas exclamativas, no han nacido de una certeza, sino de una pregunta. ¿Es leer un derecho? Si tuviéramos tan clara la respuesta, no tanto en el terreno filosófico como en el fáctico, no estaríamos aquí. Porque en eso consiste, creo, este encuentro de viver, en interrogarnos, incansablemente, obsesivamente. No con el ánimo de firmar unas conclusiones individuales de las que apropiarnos, sino de construir entre todos alguna conclusión colectiva y, sobre todo, más preguntas que nos ayuden a avanzar en el terreno del pensamiento, que casi siempre es previo al de la acción. Una de la madrugada. Hace unas horas me traía Fernando en coche al albergue de las Aguas Blancas. Hablábamos de la fortuna de contar con un panel tan diverso en las jornadas, diverso en visiones, criterios, procedencias y ámbitos. Durante el día se ha hecho hincapié en lo necesario de tener acceso a múltiples voces y miradas literarias. Y eso es justo lo que ha habido aquí. Y es extraño que esto se dé. Porque tanto si intentamos evitarlo como si no, solemos acabar relacionándonos en clanes endogámicos que establecen la barrera en los límites, por ejemplo, de un oficio a lo sumo de un ámbito profesional en el que varios oficios similares han generado ciertas conexiones. El espacio equivalente en la esfera íntima o social serían las llamadas cámaras de eco. En ellas nos acostumbramos a recibir palmaditas en la espalda en lugar de peros. Y en lo digital, las palmaditas son likes y los peros no existen, porque los silenciamos o los bloqueamos. Que tampoco voy a ser yo quien diga que un bloqueo de vez en cuando no viene mal. Pero bueno, creo que acertaba José García Añón en la presentación de las jornadas al decir que debemos dejar de dirigir nuestro pensamiento y de tomar decisiones a golpe de like, los que nos dan y los que nosotras también damos. Y para eso, concluía Añón, el antídoto es la lectura. En esa misma presentación, acogida por Vicente Ferrer, alcalde de Viver, María José Galvez nos recordaba la necesidad de ir más allá de ese eslogan buenista, algo pasado de moda, que hemos escuchado tantas veces y no siempre hemos cuestionado lo suficiente o analizado lo suficiente, que es este eslogan «Leer es bueno». Pues vayamos más allá. Juguemos a ponerlo entre interrogantes. ¿Leer es bueno? He dicho antes que, afirmando con seguridad y firmeza, es como más vigorosamente se agita el caudal del pensamiento. Pero ahora creo que debo matizar. Porque quizás solo sea así en apariencia o en el corto plazo. Una afirmación rotunda, contundente, como las que podrían rotularse en una pancarta, agita tal vez la acción súbita y directa, pero no tanto el pensamiento sostenido, madurado, ramificado. Me pregunto de nuevo, si no será la pregunta misma la que precipite ese análisis poliédrico que todos y todas aquí, creo, perseguimos. Una persecución que enfrenta, y lo hemos comentado, numerosos escollos y muchos de ellos relacionados con la digitalización y la dispersión de la atención. Así pues, es bueno leer. ¿Leer qué? ¿Leer cómo? ¿Leer cuánto? ¿Leer quién? ¿Leer bajo qué posibles restricciones o con qué guías interesados? Las preguntas, que son las que nos han reunido, abren más posibilidades en la imaginación que los eslóganes cerrados. Estimulan el cuestionamiento de las certezas más asentadas. Nos empujan a generar respuestas alocadas, imprevisibles. Y esas respuestas son, a menudo, las que nos acercan unos pasos a algo parecido a la verdad. Las pocas verdades que cobijamos se han alcanzado, pienso, con la cooperación y la superposición de preguntas, de respuestas y de hallazgos. Cuando creas, siempre necesitas alimentarte con la mirada del otro, decía Nadia Jafid en su ponencia inaugural. Las bibliotecas le permitieron a ella descubrir el arte del cómic y ahora Jafid no se cansa de defenderlas como derecho. El acceso a la lectura no puede ser un privilegio, nos dijo esta autora, que día a día persigue estar viva en las lecturas, buscar cosas que incomoden. Referencias, autoras, obras que agiten su caudal de pensamiento, pero también su cuerpo. Jafid devolvió la atención al gran olvidado de la lectura, que es él, el cuerpo. En los últimos años, la narrativa sí que ha recolocado al cuerpo en el centro del discurso, en muchas ocasiones y lo ha transformado en motivo de reflexión. Y parece que ya no nos da asco escribir y leer sobre sangres y orines y mocos y flemas y mierda. Y sin embargo, ¿cuántas de nosotras atendemos al cuerpo lector o leyente, si queremos llamarlo así? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? En él, más bien, cuando leemos. O en otras palabras, ¿qué pasa con nuestros pies cuando es la cabeza la que trabaja? Ayer, 20 de junio, fue el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Un solo día al año para las 120 millones de personas refugiadas que hay en el mundo. Lo tuvimos presente gracias a las ponentes de la primera mesa de la jornada, titulada Saber leer. Paula Carbonell nos narró un cuento que grita alto y claro puta guerra. Begoña Lobo nos estremeció con su experiencia, como podríamos decirlo así, y luego me corregirás si me equivoco, traductora de micro relatos en historias. Para algunas personas, la oportunidad de conseguir asilo político depende de cinco líneas, cinco líneas de biografía, menos que las que cualquier autor presenta en la solapa de su libro. Cinco líneas que condensan el miedo, la esperanza, el agotamiento y la amenaza. Elisa Ferrer nos trajo las palabras de Agota Christophe, no refugiada, pero sí exiliada en unos tiempos y por unos motivos que nos obligan a equiparar ambos términos. La palabra también puede ser refugio, apuntó Paula Carbonell. Los cuentos escuchados te pueden transmitir una verdad que si te toca el corazón permanecerá contigo para siempre. Se convertirá así en refugio en el que cobijarse cuando más falta haga. A través de ejemplos de México, Cuba o la España de las misiones pedagógicas, Begoña Lobo perfiló una noción de lo que podría ser un verdadero patriotismo, el que dota a la ciudadanía de herramientas y medios de lectura, el que garantiza el derecho a leer. A leer, pero también a reflexionar sobre lo leído, para lo cual se necesita tiempo. Elisa Ferrer, que ya jugaba a leer antes de saber hacerlo, nos llevó a cuestionar el consumismo literario, ese que nos empuja a acumular lecturas a toda velocidad. Queremos más de todo y queremos, claro, también más lecturas, pero con esa voracidad desbocada nos quedamos en la superficie, no accedemos al subtexto de lo leído. ¿Sabemos entonces leer? Podemos formular también como pregunta el título de esa primera mesa. Ocho y siete de la mañana. Vuelvo a escuchar las aguas blancas, que me di cuenta anoche al meterme en la cama no habían interrumpido su cascada, era solo que yo me había habituado a su murmullo. Me pregunto si al igual que el manar de un manantial se incorpora orgánicamente a nuestro paisaje sonoro y empieza a costarnos trabajo distinguirlo, aislarlo del resto de sonidos, no nos sucederá lo mismo con las certezas. ¿Cuál es el instante, de hecho, en el que una sospecha o una aseveración que al principio recibimos con suspicacia adquiere esa denominación, la de certeza? En una de sus prosas apátridas, Julio Ramón Ribeiro dice Vivimos en un mundo ambiguo, las palabras no quieren decir nada, las ideas son cheques sin provisión, los valores carecen de valor, las personas son impenetrables, los hechos a más hijos de contradicciones, la verdad una quimera y la realidad un fenómeno tan difuso que es difícil distinguirla del sueño, la fantasía o la alucinación. La duda, que es el signo de la inteligencia, es también la tara más ominosa de mi carácter. Ella me ha hecho ver y no ver, actuar y no actuar, ha impedido en mí la formación de convicciones duraderas, ha matado hasta la pasión y me ha dado finalmente del mundo la imagen de un remolino donde se ahogan los fantasmas de los días, sin dejar otra cosa que briznas de sucesos locos y gesticulaciones sin causa ni finalidad. Ahora, a veces, las preguntas se llaman prompts y la verdad es algo que te entrega una amalgama de algoritmos bautizada como inteligencia artificial. En la segunda mesa de ayer, titulada Las formas de leer, José Martínez Rubio se preguntaba si la irrupción de la inteligencia artificial es comparable o no a la revolución que supuso la imprenta hace seis siglos. Ahora que podemos leerlo todo, ¿qué valor adquiere el conocimiento? Y vuelvo a Ribeiro que escribe Lo fácil que es confundir cultura con erudición. La cultura, en realidad, no depende de la acumulación de conocimientos, incluso en varias materias, sino del orden que esos conocimientos guardan en nuestra memoria y de la presencia de estos conocimientos en nuestro comportamiento. Los conocimientos de un hombre culto pueden no ser muy numerosos, pero son armónicos, coherentes y, sobre todo, están relacionados entre sí. En el erudito, los conocimientos parecen almacenarse en tabiques separados. En el primer caso, el conocimiento engendra conocimiento. En el segundo, el conocimiento se añade al conocimiento. Los modelos de lenguaje que propone la inteligencia, la IA generativa, la inteligencia artificial generativa, ¿son eruditos o son cultos? Como nos recordó Belén Gopegui, esos modelos no están diseñados para comprender, sino para acertar, basándose en correlaciones y estadísticas. Las IA no nos entienden porque ni siquiera nos leen. Pero el derecho a leer, defendió Gopegui, lleva aparejado el derecho a ser leída. Y continuaba, la inteligencia artificial nos quiere arrebatar nuestro derecho a afirmar, a creer en lo afirmado y a comprometernos con las consecuencias de esa afirmación. En otras palabras, pretende despojarnos de nuestras certezas, por pocas que sean, e impedirnos que decidamos libremente durante cuánto tiempo queremos categorizarlas como tales. Beatriz Gallardo Pauls introdujo el concepto Tecnologías de la Palabra, nos presentó a Sócrates como el primer tecnófobo y nos habló del telégrafo para recordarnos que no todo lo trasladable tiene por qué ser trascendente. Pero las tecnologías a las que culpamos de nuestra desorientación son a menudo meros amplificadores de las grietas que se han abierto por cabezonería o dejadez en nuestros modelos políticos y económicos. La SIA, eso sí, alimentan el clima de posverdad, la inestabilidad del saber y la desconfianza y nos anclan en el dividendo del mentiroso. Sabemos que ese tweet o esa noticia pueden ser mentira, pero ¿qué importa, no? si aunque fueran verdad tampoco los creeríamos. Para garantizar el derecho a leer hay que garantizar primero el derecho de los creadores a poder seguir creando, defendió Carmen Cuartero y yo creo que se nos quedó a muchas grabadas esta frase. La inteligencia artificial nos obliga a repensar cada una de nuestras parcelas de acción. Escritoras, traductores, editores, dibujantes, gestoras, juristas, algunas ya han definido su postura ante la inteligencia artificial y otras, bueno, pues leemos sobre ella, sopesamos a contrarreloj las consecuencias de su avance vertiginoso y mientras tanto postergamos el momento de hacernos la pregunta inevitable. ¿Cómo me afectará esto a mí? ¿Cómo afectará a mi trabajo? Pero la pregunta no desaparece solo por no mirarla. Aguarda mientras los contenidos digitales se desvalorizan y los derechos de autor buscan una nueva ubicación dentro de todo este meollo. Estamos a tiempo de desarrollar la IA de forma ética y responsable, dijo Cuartero. Hagamos lo que podamos, que puede ser en un principio atrevernos a enfrentar las preguntas que más miedo nos dan. Las marisavidillas, las sabiondas, las listillas de la clase, las chicas raras, como las llamaba Carmen Martín Gaite o les plenes de seigne, que decía Oseas Marc. Las mujeres que leen son, han sido siempre peligrosas. Nos lo hizo ver ayer Puri Mascarell en su introducción a la tercera mesa. Poder leer. El acceso de las mujeres a la lectura es, a mi entender, el indicador más fiable de la libertad social, afirmo Mascarell. Y lo ejemplificó en persona Vicky Molina Gómez con su relato firme y orgulloso de la España rural y despoblada, que no vaciada, y de las mujeres que la habitan. La despoblación empieza con la huida de las mujeres, dijo Molina, y por tanto, es esencial convertir los pueblos en lugares amables, en hervideros de cultura. Llenarlos de libros, de teatro, de cine, de danza, de música, descentralizar y esparcir los focos culturales para estrechar las brechas de la desigualdad. Porque, como dijo Molina, para que podamos ser iguales en todos los territorios, tenemos que tener acceso a la lectura, a la cultura, al arte. En España hay casi 5.000 bibliotecas públicas y muchas de ellas están precisamente en entornos rurales. Pero la biblioteca que aparece en nuestra mente cuando pensamos en la palabra biblioteca, con sus centenares de anaqueles, referencias bibliográficas actualizadas, secciones por géneros literarios o franjas etarias, aún falta en muchos sitios esa biblioteca y así se limita el acceso de ciertas comunidades a la lectura. Asunción Maestro nos recordó que la fragilidad de las bibliotecas es, al mismo tiempo, su fortaleza porque, de un modo u otro, sus bibliotecarias apasionadas siempre se las apañan para llevar sus libros a todas partes, incluso a las prisiones, esas instituciones que relegamos a la invisibilidad y en las que nunca sabemos muy bien que sucede. Allí también hay que defender el derecho a leer. Y aparejado al derecho a leer, el derecho a comprender lo que se lee. Víctor Vázquez se preguntaba por qué hoy en día los y las alumnas tienen más dificultades que hace dos décadas para descifrar un texto y acceder a su significado profundo. Las cámaras de eco, el bloqueo a la distancia de un botón, los espacios de socialización extremadamente segmentados, todo eso podría estar relacionado con la mengua en la comprensión lectora, que además sospecho que no sólo se ha abierto paso entre los nativos digitales, sino en todos y todas nosotras. ¿Podemos leer y cómo podemos leer? ¿Estamos dispuestas a leer al otro desde una visión plural y democrática a cuestionar nuestros propios sesgos tanto en lo digital como más allá de las pantallas? Si este claustro se ha convertido en la casa del diálogo durante unos días, ayer el parque de la floresta fue a la hora del crepúsculo la morada de la poesía. Berta Piñán y Mario Obrero nos demostraron que los árboles y las flores también hablan, claro que hablan. Su murmullo acompañó unos versos que a su vez acompañaban o más bien canalizaban la memoria de hermanas, madres, abuelas, amantes, vivos y muertos. Anoche la poesía defendió los derechos lingüísticos con palabras bellas en múltiples idiomas y todos y todas las entendimos sin necesidad de diccionarios. En la creación siempre debería existir el derecho a la radicalidad. La radicalidad es un concepto que muta con el tiempo y por eso hoy nos parecen mojigatos libros que hace 300 años se quemaban en la hoguera. También adquiere tintes distintos la radicalidad en función de la ignorancia y por eso hoy hay quienes se reservan el derecho a retirar de la circulación de bibliotecas ciertas publicaciones y bueno lo justifican con motivos falaces y profundamente necios. Las tiranías queman libros las democracias los protegen o deberían protegerlos. Esta mañana gracias a la conferencia de Ignacio Aymeric hemos podido reconocernos como comunidad extendida esa comunidad en la que gracias a la lectura y a otras manifestaciones artísticas y culturales tiene lugar se da una red infinita de diálogo. Nos hemos preguntado si la vida cultural está o debería estar por encima de la vida política y cómo deberían relacionarse las democracias con los agentes culturales si habría de ser una relación jerárquica y quién debería ocupar la posición dominante. Aymeric nos ha animado a preguntarnos qué es la cultura tanto en un sentido amplio y también en lo que respecta a cuántas acepciones específicas le podemos atribuir porque ese es el paso previo para determinar qué aspectos de la vida cultural de la ciudadanía deben ser promocionados y garantizados por el Estado. En palabras de Aymeric es deber del Estado fomentar la participación en la vida cultural pero los Estados Contemporáneos no hacen honor a ese deber. Mientras seguimos preguntándonos y definiendo cómo tomaremos partido cada uno de nosotros podemos hacer como el librero de Castelló de La Plana y no ser cobardes y leerlo. Y quien no lee ¿por qué no lee? Otra pregunta. A lo largo de las jornadas se ha señalado la falta de tiempo como razón capital para no leer. En la cuarta y última mesa Cifras y Letras Luis González añadía un motivo más para la no lectura. El sentimiento de exclusión de las personas que piensan que leer no es para ellas. En este diálogo los datos han adquirido volumen también emoción gracias a los ponentes a las ponentes que los han interpretado. Hemos comprendido que los datos sobre la lectura son necesarios en primer lugar para establecer las direcciones de las políticas públicas a corto y a largo plazo. También como decía Carmen Amoraga para compararlos con nuestros propios datos de hace tiempo o con los posibles datos europeos como reivindicaba Laura Guindal. Finalmente tal y como exigía Alicia Sellés hay que comparar los datos de la lectura y el dinero que se destina a fortalecerla con el invertido en otras políticas culturales o pseudo-culturales. Algo imprescindible para entender qué se valora y qué se fomenta a nivel gubernamental y qué entendemos por desarrollo. Porque quizás como decía Ignacio Imerich sea hora de replantearnos si el PIB es su indicador más importante. Durante estas dos jornadas hemos convivido hemos dialogado personas del mundo de la literatura el derecho la educación la gestión la política y bueno seguro que alguno más. Hemos roto con la tradicional endogamia poniendo la mente y el cuerpo porque estoy segura de que todas somos un poquito más conscientes de él después de recuperarlo gracias a las palabras de Jafit como recuperarlo como sujeto de lectura. Venimos de ámbitos diversos entre los que se han abierto vasos comunicantes que ahora nos corresponde mantener despejados para que las preguntas y las ideas puedan seguir circulando en la mayor cantidad de direcciones posible. Esta pluralidad de voces y miradas se entreteje con el hilo de la pasión por la lectura y de sus frutos el cuestionamiento el debate y el desarrollo del pensamiento crítico entre muchos otros. Y bueno con tanta alusión a las preguntas ya se me habrá visto el plumero y efectivamente como Ribeiro soy consciente de que la duda es la tara más ominosa de mi carácter. Pero hace poco mi hermano Nadal que es matemático y estadístico y por tanto un adepto de los datos y también es estudiante de filosofía y una de las personas con mayor capacidad de introspección y clarividencia que conozco me dio una clave para que la duda no me ate para que la sucesión constante de preguntas abra puertas en lugar de atrancarlas. Nadal me dijo está bien dejar la opinión final en suspenso pero también está bien tener una para el mientras tanto. Nunca se va a saber todo pero sin embargo se actúa en el ahora. Queda mucho por preguntarnos por respondernos y por supuesto por actuar por aplicar cada uno y cada una desde su campo de influencia y con las herramientas de que dispone. Y ojalá el año que viene podamos reunirnos de nuevo y contarnos qué ha ido a mejor y dónde podemos seguir esforzándonos. De momento y con todo lo escuchado y compartido aquí estos días creo que podemos suspender los signos de interrogación aunque sea durante unos instantes y afirmar con claridad y vehemencia que sí que leer es un derecho. Viver 21 de junio 4 y 44 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, pues creo que sí creo que se ha inaugurado un nuevo género literario que es la relatoría literaria es decir en la jurisprudencia si hay una sola sentencia no hay jurisprudencia pero cuando hay más de una cuando hay más de una sentencia en el mismo sentido empieza a decirse que puede haber jurisprudencia es decir siendo la segunda creo que podemos ya quedar que tenemos podemos por lo menos de manera como dices de manera momentánea podemos bautizar o como se diga esto como efectivamente como algo más que una relatoría que me parece preciosa magnífica te lo agradezco muchísimo Irene y aunque sin solución de continuidad o con solución de continuidad nunca sé si es sí no con me da igual sí creo que sería una pena que si alguien quiere hacer algún comentario denigratorio incluso de lo que acaba de suceder o alguna pregunta a Irene ya que bueno pues que la la hagáis si la queréis hacer si queréis hacer algún comentario y si no directamente pasaremos a a la intervención de de Mario hay alguien que quiere comentar algo no quiero cortar la posibilidad de que alguien lo quiera hacer sí Antonio perdón que la inteligencia artificial supere lo que ha hecho efectivamente no no creo que sea nada fácil es verdad no creo que es bueno no sé ya yo espero que también la verdad por el bien de todos y todas a mí la inteligencia artificial ya digo me leo mucho sobre el tema intento estar informada pero es verdad que a medida que me voy informando hay miedos que se me van que van menguando pero hay otros que se van añadiendo sobre todo me provoca mucho agobio la velocidad con la que va todo y si ya es difícil estar al día de las cosas que realmente te interesan y que te gustaría que formaran parte de tu vida y de tu bagaje ahora aún encima hay que estar informada de la inteligencia artificial que no me gustaría ni que me importara ni que formara parte de mi bagaje pero de alguna forma estamos condenados todos a a saber por donde van a ir los tiros por pura supervivencia creo entonces bueno me he ido un poco por las ramas pero que sí que sí que espero que Estad GPT nunca pueda escribir esto ni ninguna otra cosa que se pueda decir en una ponencia sobre todo no se podrá comprometer como Irene con lo que ha escrito eso con seguridad eso con seguridad muy bien pues si si os parece Mario bueno agradeciendo muchísimo a Irene la verdad y Mario si te vienes para acá yo me quedo porque me toca hacer de puntar para de excusa casi y para para dar paso a algo que hemos que hemos titulado como conversación pero que 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 bueno que sí que va a ser una conversación pero como os decía como os decía antes no va a ser una conversación realmente entre entre Mario y yo es posible que yo le dé pie algunas cosas que Mario ha preparado así que ha preparado él que no he preparado yo que era lo único que me faltaba ya preparar también esta conversación afortunadamente Mario se ha se ha hecho cargo de de prácticamente todo pero lo que hemos hablado es que vamos a a seguir o va a seguir un poco un poco no va a seguir el el propio esquema de las jornadas vamos a hablar sobre el sobre el saber leer y lo que hemos comentado sobre el saber leer sobre las formas de leer sobre la cuestión del poder leer y él ha tejido algunas ideas como lo conocéis un poco ha entreverado creo también algunos textos y y con eso hablaremos un poco hablará en un poco yo si si veo algún resquicio me meteré para para molestarle si no lo voy a dejar absolutamente y cuando él acabe sí que nos gustaría hemos comentado acabar de la manera que 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 creemos que deben plantearse las cosas y que lo que consiste en estas jornadas que es una conversación estamos y además creo que se ha demostrado es decir creo que todas las personas que estáis ahí podríais haber estado aquí en el sentido de que de que ha habido una y lo ha demostrado la participación y la manera en que se ha producido la conversación es decir y eso de hecho hay algunas personas que estáis aquí que estuvisteis el año pasado en las en las mesas por lo tanto acabar con una especie de bueno aquellas conclusiones dudas preguntas que queráis decir en voz alta o que queráis preguntarle o plantearle a Mario así que Mario yo te voy a dar pie con una cosa que no hemos hablado pero y que a lo mejor te trastoco un poco pero seguro que lo encauzas que es algo que que esa ese rasgo luminoso de efecto luminoso que es la la duda te puedes empezar hablamos empezando desde la duda de la duda de leer es un derecho debería de serlo entre comillas entre interrogantes entre admiraciones exigentes pues pues sí perfectamente y muchísimas gracias a todas y a todos por estar muchísimas gracias a Irene que efectivamente habla las plantas habla los pájaros y sobre todo ha hablado ella de una forma estupenda y antes de empezar con la duda sí que me hacía mucha gracia porque claro como decías muy bien efectivamente se puede estar a un lado a otro en estos días nosotras estuvimos con Berta Piñanillo en la floresta a la tarde pero siempre había mirado desde allí y al imaginarme así a ti a mí decía pero este dúo dinámico es un poco como el quejote lo que pasa que pensando en ti en mi Fernando yo no sabía quien sería Alonso Quejano y quien sería Sancho Panza yo Sancho no pues no tanto pero no por la apariencia pero es que barba y altura barba y altura hay pero luego me acordaba de esa reflexión cervantina de la libertad no es locura ni utopía sino justicia y ahí te veía efectivamente y que bonito que haya todavía Alonso Esquijano incluso las facultades de derecho que se salgan o lo que es la cuna de la jurisprudencia lo que es la cuna del derecho que son cosas como la bueno la dignidad humana como la relación humana y por tanto la relación cultural y por tanto la creación artística y sus consecuentes derechos o sea que es bueno un combo interesante no llega a ser las grecas pero aspira la duda necesariamente importante para la escritura por supuesto Irene lo mencionaba la poeta Guadalupe Grande decía el bosque de las certezas ardió hace tres noches y yo venía a pregonar la escarcha de la duda solo en momentos de duda solo en momentos de dubitación es cuando se produce ya no solo la toma de decisiones ya no solo los cambios o los posibles movimientos transformadores no sino que surgen cosas de las que hemos hablado aquí mucho surge por ejemplo el lenguaje nuestras lenguas y nuestros idiomas que son sino dudas afianzadas con el tiempo dudas extendidas a una mayoría de hablantes y lo que es mejor errores convertidos en norma o sea todo lo que hablamos todas las palabras que decimos no son sino esos errores elevados a la categoría hegemónica de lo dominante por tanto no normativo por tanto en lo correcto y yo creo que esto nos ayuda mucho en la reflexión con respecto al derecho y en la reflexión con respecto a cosas que desde nuestro punto de vista hoy quizá puedan parecer fuera de lugar o que no son pertinentes o que no esa es una idea que también hemos mencionado mucho hay derechos más básicos que cubrir si bueno no está mal tampoco dudar y pensar y de esa duda convertir lo que hoy puede parecer un error lo que hoy puede parecer algo impensable lo que hoy se entiende como necesario o superficial o a lo que no podríamos llegar eso es lo que en el lenguaje acaba constituyendo norma y acaba haciendo corpus pues en nuestras reflexiones igual todo aquello que nos pueda parecer imposible todo aquello que incluso nos dé vergüenza nominalizarlo por el hecho de pensar que no hay condiciones materiales o no hay posibilidad no está de más que lo digamos y no está de más no solo dudar sino compartir las dudas porque ese ya es el comienzo de lo que luego puede convertirse en una norma o puede convertirse en una aceptación mayoritaria en algo básico y con la idea de la duda también tiene Guadalupe Grande en 2020 escribió un artículo en la pandemia con motivo del día del libro se llamaba La cultura del libro y hay un fragmento que es muy interesante y escribía Guadalupe Grande si no se forman lectores ni se fomenta y se sitúan la lectura y la escritura como materias cuanto menos básicas tan básicas como el manejo de un dispositivo telefónico si no se acomete una campaña de reconstrucción del lugar del libro y la forma de cultura democrática y solidaria que de él surge cualquier otra acción será página mojada prestigiar las actividades lectora y comprensiva acercar a las autoras y autores al alumnado es la base de cualquier política institucional ser una persona culta no debería ser considerado entre gran parte de nuestros jóvenes una extravagancia una rareza o una antigüaya sino que debería ser una aspiración no menor en ningún caso a la aspiración de sobresalir en el deporte o en cualquier otra habilidad social ser una persona inculta no puede ser una opción en un país desarrollado y democrático Lupe continuaba un poco este pensamiento y esta frase final diciendo en algún momento no hay derecho a la ignorancia no hay derecho a ser estúpido los derechos van en positivo entonces estamos defendiendo otro tipo de cosas esa especie de idea de que tenemos cierta legitimidad para abolir partes básicas del pensamiento democrático como es la educación o como es la convivencia no pueden entrar ya no por supuesto en nuestros documentos jurídicos sino tampoco en nuestro pensamiento y es importante abolir esa idea porque si un país desarrollado y democrático acepta la cultura entonces está acertando si acepta la incultura esta no puede ser una opción se debe entender la lectura y esto se ha comentado un montón más allá de la transcripción de símbolos gráficos a fonemas encadenados y es que nunca antes en la historia habíamos leído tanto y nunca antes en la historia una generación como la mía o como la de Irene había leído tanto leemos mucho los niveles de analfabetismo han decrecido cuantiosamente en relación al siglo pasado nuestra actividad diaria está intercedida sí por el texto escrito leemos leemos correos leemos mensajes de whatsapp leemos infinitos carteles leemos teletipos leemos y leemos pero sin embargo este incremento cuantitativo no conlleva un incremento cualitativo hay una banalización de la palabra se desarticula esa capacidad compleja para transmitir el pensamiento crítico y si transliterar signos gráficos a sonidos humanos hacer el ejercicio físico de la lectura no dota al ciudadano y a la ciudadana de comprensión lectora ¿dónde está? la diferencia que es leer pues leer proviene del latín legere que significa literalmente escoger y me gusta mucho esta posibilidad de seleccionar la lectura en su forma más interesante es una decisión un escoger es seleccionar algo que rompe con los esquemas de lo sencillo de lo superficial de lo irrelevante una forma de no planchar el pensamiento en esa expresión que hemos acuñado casi como propia en Viver abriendo la puerta a lo heterogéneo a su radical potencia y es que las escritoras por nuestra parte debemos corresponder a esa vocación selectiva de escoger que tiene la lectura para acudir a lugares de edición que sean complicados que estén extendidos ante todo de lo dominante que puedan haber estado o vivan en el silencio pero por el contrario las lectoras ¿qué? ¿qué les proponemos? porque es verdad que desde el gremio y cuando digo escritoras por supuesto también me refiero a ilustradoras y a editoras y a bibliotecarias y a personal de alguna forma acercado a la parte o a esta orilla de la trastienda de lo literario a la lectora bueno yo creo que al lector o a la lectora no se le podría hacer vivir este hecho como una responsabilidad ¿no? la lectura nunca es un sacrificio tampoco es un deber moral esto lo hemos dicho tampoco es una obligación impositiva si hablamos de derechos no estamos poniéndole delante el quijote a nadie no es esa la voluntad sino que lo deberíamos ver desde el gozo y desde un gozo que deseamos compartir que deseamos elevar a la categoría de universal en una sociedad democrática el disfrute de relacionarse profundamente con un texto dejar que te zarande la conciencia las fundaciones más estancas de todo cuanto somos abrirse como una fiesta a esa duda que mencionaba Irene y al asombro la lectura crítica supone un cambio de paradigma es que lo que no conozcamos por primera vez no nos asuste y que lo que no conozcamos nos empiece a atraer abolir esa idea miedosa que se acerca a las cosas desde la animadversión y empezar a concebirla desde el interés desde el gozo profundo y para llegar a esa noción la educación pública y la política cultural deben facilitar como decía Guadalupe Grande desde las instituciones y desde sus medios esta sensibilidad leer lo hemos dicho es más que ojear la lectura también mancha e impregna remueve turba de una forma radical a toda aquella a todo aquel que la abraza y el avance tampoco se promueve solo desde esa sensibilidad desde esas propuestas culturales y pedagógicas que están alejadas de la banalización o de la experiencia acrítica hay otros elementos que también tienen que interceder en la recepción del texto y lo hemos comentado no se puede hablar del derecho a la lectura sin pensar en los derechos laborales que permiten al ciudadano lector unas condiciones mínimas unas condiciones de producción dignas para poder entre otras cosas realizar derechos como el de la lectura no hay derecho a la lectura si no hay salud mental es decir si no hay una sanidad pública y universal a la que puede acompañar y efectivamente como hemos mencionado esta mañana puede influenciar el hecho cultural pero que por supuesto tiene que estar garantizada desde sus instituciones desde sus hospitales desde sus clínicas y espacios no puede haber un derecho a la lectura si se desatiende el derecho a la libertad de expresión el derecho a la creación el derecho a la educación a la política pública en el ámbito cultural ¿no? entonces yo creo que esta duda es necesaria que está bien abrir todos los caminos posibles y que incluso está bien una idea que se ha mencionado esta mañana y me parecía estupenda al hablar de derrotas y al hablar no me acuerdo quien la ha mencionado o al hilo de que venía perdimos algo ganamos otra cosa ¿no? bueno fue Asun ayer hablando en el caso de Navarra ¿no? de como Gará y las revistas efectivamente no acabaron estando donde tenían que estar pero si que se impuso o si que se vio incluso para el propio sector la posibilidad de cuando queremos organizarnos cuando queremos hablar cuando queremos juntarnos como lo hacemos hoy cuidado hay una fuerza ¿no? hay una posibilidad hay una potencia dudar también sirve para eso y un prestigio incluso hay muchas veces que las derrotas y ahí lo enseñaba Sebastián de Cubarrubias en el diccionario de autoridades lo que nos llevan no son a perder o a la mansedumbre o al renunciar a las posibilidades de pensamiento a las posibilidades de duda lo que nos lleva son a derroteros entonces están abriendo de alguna forma caminos y caminos por los que transitar y asumir que estos caminos son complejos y que se tienen que ver como lo hemos ido haciendo desde muchos puntos de vista y que deben transitar también por cosas que aparentemente nos quedan fuera y que como decía el profesor Aymeric deben también entrar en todas las casas en todas las casas del gobierno y de los ministerios pero en todas las casas posibles del pensamiento y de aquello que a veces separamos porque queda bien en epígrafes pero que en realidad no tiene sentido que esté dividido pues que la duda inunde y que acuda a los espacios más impensados es lo mejor que nos puede suceder y yo creo que también por otra parte hay que confederse el derecho a dudar o sea hay que de alguna forma no el derecho constitucional pero si el derecho digamos en otro en otro sentido a no querer entrar en esa rueda de acaparamiento de conocimientos porque realmente el derecho a la duda es la libertad de pensamiento que sí que es una libertad constitucional es decir no hay pensamiento bueno yo creo que no hay pensamiento si no hay duda y me parece muy buena la puntualización de que uno no tiene derecho a la ignorancia es decir uno tiene lo que tiene derecho es a que nadie ataque su ignorancia es decir uno puede quererse de ignorante pero desde el punto de vista y disculpame por siempre yo voy a mi perspectiva jurídica ¿no? muchas veces cosas que no se prohíben no significa que tengas derecho a ellas es que es diferente es decir yo puedo ser un ignorante y puede ser y puedo tener derecho a que no me persigan por ser ignorante y a que no me obligaran a no serlo pero eso es una cosa y otra cosa es que yo tenga derecho a que protejan mi ignorancia a que cuando es decir a que alguien digamos crea a mi alrededor un espacio donde yo pueda seguir siendo ignorante por ejemplo lo que sí que tengo puedo exigir es el derecho al conocimiento el derecho a la educación del derecho a leer el derecho a poder escribir entonces hay una sutil pero importante digamos diferencia entre lo que ahí lo que incorpora el elemento del derecho es como el tema de la expresión yo puedo tener determinadas expresiones que no me pueden prohibir pero lo que no tengo derecho es a que a que esas expresiones digamos sean defendidas sean protegidas una cosa es que a mi me protejan la capacidad de decir y otra cosa es que me protejan lo que he dicho que es distinto no es lo mismo con esto tiene algo parecido y sobre todo que no se eleve a la categoría de pensamiento dominante una ignorancia que es muy distinta de la inocencia que además es completamente antagónica porque la ignorancia podría y de hecho hay algo de decisión propia lo que hay no es falta de por supuesto intelecto ni tampoco falta de posibilidades sino la renuncia a las mismas ahí está esa es la diferencia entre el que es inocente y el que es decide vocacionalmente la ignorancia como opción pero que es que además esto no se puede elevar hay un pensamiento de Mark Strang que dice se nos ha hecho pensar que tratar a la gente como inútil es democrático y tratarles como intelectuales es elitista claro yo creo que la perspectiva sobre todo de una sociedad y la perspectiva de las instituciones públicas nunca se tiene que echar al lado de la balanza de quien piensa que bueno tratando a la gente como inútil estamos democratizando de alguna forma algo no no yo confío mucho y confío en las personas de 20 años y confío en los jóvenes que tienen mi misma edad igual que confío mucho en la gente que está a mi alrededor igual que confío en mis maestras de la universidad igual que quiero confiar como decisión como inercia ante aquello que no conozco entonces desde esa confianza que es la que creo que debería tener la institución toda propuesta todo derecho toda actividad tiene que ir encauzada a pensar que eso es la regla pensar que eso es lo dominante un grado de apertura a las cosas que te permita no decidir la ignorancia como como posibilidad vital que luego hay que lo hace estupendo pero exactamente o sea no puede ser ese el pensamiento que gane la partida aunque si tenga muchas veces micrófonos y lugares de edición bastante más grandes y bastante mayores que los que puedan tener otro tipo de reflexiones que no significa que sean menos cuantiosas ni que estén menos presentes en las sociedades te voy a introducir una pregunta que ha introducido por ahí Berta Piñán sabes se lo he contado en el último momento que hemos hecho unas una he hecho una especie de prospectiva a varios he preguntado que me enviaréis preguntas y os las saco aunque después podéis plantear otras pero hay una que me esta me ha interesado porque tiene que ver con precisamente con el tema del derecho y del derecho y de por qué escribimos y por qué escribís quienes escribís y por qué leemos independientemente de que haya un derecho o no eso yo os adelanto que tiene que ver con lo que se considera derecho humano el derecho humano es algo que no necesita estar recogido en las constituciones la diferencia entre el derecho humano y el derecho fundamental es que las personas que viven en 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 Wyoming y que no tienen determinados derechos tienen derechos humanos aunque no pueden acceder a ellos es decir tú puedes estar en un país totalitario y puedes y tienes derechos humanos lo que pasa es que a lo mejor lo que no tienes los tienes reconocidos como derechos fundamentales es decir tú los ejerces a pesar de tenerlos o no o no tenerlos a mí cuando he leído lo que ha comentado lo que me ha pasado de de Berta me ha recordado una de las de 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 los poemas o una de los versos de de Roque Dalton que que es porque escribimos ¿no? que es custodiamos eso hacemos dice custodiamos el tiempo que nos toca que para mí no solo es un tema de escribir y de leer para mí es como una especie de principio vital el custodiamos el tiempo que nos toca me gustaría que comentáramos o que comentaras ese tema por favor más me gusta mucho la idea de custodiar y ahí efectivamente será la buena el buen traductor que siempre está haciendo ese necesario trabajo de decidir que es custodia lo que hacemos que no es acaparación que no es poseemos el tiempo que nos toca ni acaparamos ni siquiera tenemos ¿no? no hay una tenencia en aquello que se considera como responsabilidad tanto de la orilla de quien escribe como de la orilla de quien lee Lorca lo definía como el poeta pasivo y el poeta activo que decía no puede haber manos que escriban sino es por ojos y orejas que le escuchan y miran ¿no? entonces está el poeta y por supuesto está la persona y está el escribano o está la escribana pero necesario para ese acto dialógico es la otra escritura es la escritura de quien presta ya no solo tiempo ya no solo espacio condiciones materiales sino también inteligencia vocación se permite que abrace la duda y que por tanto hace posible este momento de la escritura y que sea además de nuestro tiempo me parece me parece interesante porque creo que que además desde esa noción podemos empezar a vislumbrar un poco en que consiste nuestro tiempo ¿no? o sea porque muchas veces hay un discurso y es el discurso neoliberal el discurso del sistema económico capitalista que de repente te empieza a cerrar un poco puertas al tiempo porque si quieres mirar hacia el futuro todo se pinta en términos distópicos y no hay posibilidades no de imaginar un futuro que por ejemplo nos permitiera acabar con la crisis climática proponer ciertas ideas que políticamente parecen impensables a día de hoy acabar mismamente con un sistema económico que ya hemos visto y lo hemos dicho y lo hemos comprobado y lo sentimos a propias carnes es más que erróneo y es más que fallido y está más que caduco en tantas y tantas cosas entonces el futuro parece que queda un poco anegado que no se puede reflexionar sobre él porque es algo directamente pétreo e imposible de apelar y por otra parte al pasado tampoco se puede acudir porque el pasado parece que tiene que ver con la añoranza que tiene que ver con una especie como de paraíso perdido o que de alguna forma paraliza a una sociedad si esta acude a su pasado en forma de memoria en forma de recuerdo entonces claro si hay un sistema económico portando un sistema de pensamiento que hacia atrás no te deja ir pero hacia adelante tampoco te deja aquí en el presente pero en este presente donde estamos atosigados y donde tampoco podemos de alguna forma cambiar nada de lo posible entonces que posesión tenemos como sociedad en nuestro tiempo la de un pasado al que no se nos deja ir la de un futuro al que se nos pinta inamovible y catastrófico o la de un presente en el que estamos con el agua al cuello yo creo que ahí la literatura tiene mucho que decir y que sabe muy bien romper esas pequeñas barreras y esas estructuras tan engañosas tan privilegiadas en relación al tiempo el pasado en su forma léxica no es un gerundio no es un infinitivo es un participio del verbo pasar pasar como acto de movilidad y de tránsito y un participio participar del pasado en su forma léxica es inevitable es imposible en hacerlo la memoria y el recuerdo se ejercen desde el presente cuando hacemos cualquier acto de memoria cuando recordamos en esta misma mesa en nombre de María Moliner o cuando pasamos frente al refugio anterior del parque y la floresta lo estamos haciendo hoy lo estamos haciendo en 2024 entonces la memoria no tiene nada de nostálgico y si lo tiene no impide esa posibilidad o ese lugar al que se puede acudir desde una perspectiva doméstica personal literaria la que sea eso no impide que haya otra memoria que es muy fructífera y es la memoria social y la memoria que claro que puede construir y puede significar una forma de estar junto a más personas de estar con más seres de no sentirse tan solas y tan solos de entender también por otra parte y esto es muy liberador que podemos dudar lo que decíamos al principio no tenemos que inventar el Mediterráneo no tenemos que inventar las bibliotecas por suerte ya ha estado Alejandría no tenemos que inventar el libro en papel por suerte ya ha estado ya ha estado Pérgamo ya ha estado la imprenta ya existen estas cosas esto nos permite de repente quitarnos ese peso de la espalda y pensar que somos herederos que somos de alguna forma concatenaciones que no están encadenadas pero que van transcurriendo y por tanto tenemos ahí siempre ese bagaje tenemos ese agradecimiento esa posibilidad de ser más y de haber dicho más y de haber pensado más y luego de cara al futuro a ese futuro que preguntaba Berta ayer como se dice en nuestra lengua pues perfectamente es parte también de lo que nos constituye y de lo que deberíamos integrar y creo que la literatura está ahí no como acto que suele acudir a memorias y a pasados empezando por la memoria del lenguaje quien escribe escribe con una lengua y esa lengua es un acto de memoria que le ha sido dado porque es lo que se lleva hablando siglos por hablantes en espacios y en territorios y escribe siempre hacia el futuro porque la lectora el lector es una posición de futuro es una persona que no te ve a ti escribir en casa que no te ve a ti coger el papel ni corregir el libro ni enviarlo a la editorial ni hacer la maquetación ni las pruebas ortotipográficas entonces está justo ahí en esa pinza en esa crisis histórica estupenda donde bebiendo del pasado siempre apela a lo futuro siempre apela al porvenir y a la construcción de lo que puede llegar a ser entonces creo que frente a una noción del tiempo no solo a la falta de tiempo que lo hemos mencionado mucho es frente a la idea política del tiempo que nos propone el sistema económico la idea literaria y cultural del tiempo que es mucho más expandida que está mucho más mezclada y que nos concede pues esas ocasiones ¿no? de en general sentir más y ser más y tener más voces tanto las que están por venir y a las que te diriges como las que ya has tenido y de las que bebes o sea es al final generar la multiplicidad y abrazar una forma más plural de pensarnos y por tanto de obrar ayer ayer hablamos de de ayer al día el día internacional de las personas refugiadas o refugio de los refugiados y se habló mucho de y se habló yo creo que con mucha razón de cómo se leía a cómo se leía la vida de los refugiados pero hablamos menos de cómo leen y cómo escriben los refugiados la gente exiliada ¿no? ha habido una pregunta relativa o dirigida a eso ¿no? es decir el escritor el poeta que que sale sale fuera de su entorno de su espacio y y y y se encuentra con un con una lengua una lengua diferente y que no conoce y que tiene que escribir y que tiene que leer ¿cómo escribe y cómo lee? es decir y cómo cuáles son las formas en las que uno puede digamos expresar o leer fuera del del entorno cuando tiene un exilio que puede ser interior porque uno puede estar en un sitio exiliado pero que además es un exilio territorial yo creo que es muy pertinente que además nos atañe nos atañe mucho vamos ya no solo a la que estamos aquí sino pensando en esta propia tierra y en ese propio Masao que ayer recordábamos con ese Viver de las Aguas Viver de las Aguas que escribe bueno que publica en México en 1943 entonces es pertinente y además me acuerdo una cosa que nos dijo Berta también a veces el exilio te viene de nacimiento darse cuenta que la lengua que tú hablas es una lengua y que es una lengua otra eso es por ejemplo una forma de haber nacido ya exiliada de una posibilidad que yo por ejemplo como castellano hablante siempre he tenido la entender que hablaba algo y que era un idioma hecho era un idioma representado y era un idioma que lo hablaba yo y hablábamos comunalmente en Getafe lo hablaban en los medios de comunicación lo hablaban en tantos y tantos sitios entonces hay exilios que comienzan ya de bien pequeña y que comienzan de forma casi innata a la vida propia y luego está el exilio también de la movilidad del exilio físico y en el que por supuesto hay experiencias que yo creo que tienen mucho que ver con algo que dice el poeta Juan Carlos Mestre con los sueños pendientes de ser soñados se hizo una mención ayer y nos acordábamos de Zapaca Aguirre pidiendo socorro al mar pues precisamente el caso de Francisca Aguirre es muy aclaratorio ella es alicantina nace en Alacán en 1931 se tiene que exiliar se exilia junto a su padre que es pintor y parte activa del gobierno de la segunda república española Lorenzo Aguirre llegan a Francia transcurre la infancia en Francia pero finalmente son también deportados de Endaya por el gobierno colaboracionista vuelven a Madrid el padre en la cárcel de Porlier será asesinado unos meses después Paca siempre cuenta en su experiencia vital la potencia de una infancia francesa una infancia en París o sea quiere decir ella podía haber aprendido francés y en su escritura está presente ese yo hablo una cosa bien podría haber hablado otra incluso y esto no lo dice Paca pero se lo podemos agregar sin ningún problema también podría haber escrito y hablado perfectamente el valenciano de su ciudad y también podría haber escrito y hablado en el catalán que se habla en su dominio lingüístico donde nació o incluso luz que era de su padre que era de Iruña entonces uno empieza a ver como todas esas posibilidades todas esas lagunas pendientes donde la vida no ha sucedido pero hay potencia hay ocasión y creo que eso sobre todo lo que más nos puede nos puede doler y por otra parte lo que más fértil se plantea de cara al pensamiento de nosotras y nosotros como receptores como lectores por ejemplo las entrevistas de Lorca donde deja hasta una decena de títulos que hoy no se corresponden a cosas que podamos pedir ni coger en ninguna biblioteca ni librería claro deja un vacío muy significativo son cosas que existen como no va a existir los sueños de mi prima Emilia si Lorca 1930 y pico dice en una entrevista los sueños de mi prima Emilia ¿dónde está ese texto? no está no está en 38 años de vida no da tiempo a que esté pero tienes esa noción de todo lo que podría ser y sin embargo no y creo que eso es muy potente y que y que también nos da pie no como hacer reflexiones sobre bueno sobre la parte tan cercenada tan pequeña a veces que vemos del todo del otro lado que podría existir y que podría haber incluso de una cosa que pensaba ayer a partir de de una idea de Belén ¿no? que tengamos que hablar de un derecho a la lectura y que tengamos que pensar en él y tengamos incluso que proponer y que creernos la necesidad de que este derecho esté es porque lo que hoy hay es su propia vulneración o sea cuando un derecho no está y cuando no existe y surge en nuestra mente la capacidad de crearlo entonces ¿qué es lo que sí que hay? sistemáticamente su vulneración si no no habría que hacer ningún derecho a la lectura no tendría ningún sentido ¿no? si hay que crearlo es porque lo que estamos ante o sea lo que tenemos ahora es la vulneración del mismo entonces yo creo que esto es un poco igual cuando hay movimientos exílicos y cuando hay desgarros de esta categoría que conllevan pues toda un bueno un desordenamiento y un desastre de la vida y de la escritura propia no tenemos que pensar solo en lo que queda no solo en la memoria del olvido María Teresa León en todo lo que podría haber sido y en todo lo que efectivamente ha quedado ¿no? en ese trasvase entre los sueños y ese lugar pendiente todavía de ser soñado tengo un poema de Pac Aguirre y además Valil un poco de la tercera de las partes que se ha comentado esta jornada es un poema muy largo y creo que a lo mejor tan largo no sé pero pero bien leeré un fragmento porque me parece me parece importante esto es un poema hermoso en el que nos dice Francisca Aguirre que un libro señores es una prenda de abrigo y acude a una librería junto a su hermana una librería de viejo y nos escribe y el sábado empezaba la aventura porque lo que el librero no sabía era que en cada libro había una mina y a veces cuanto más viejo el libro mejor era la mina aquellas páginas marchitas calentaban como una gran hoguera y así durante muchos sábados y domingos rodeadas de desperdicios ilustrados vivimos el milagro de abrigarnos con las maravillosas páginas de Tolstoy en resurrección o las aventuras de Mark Twain con las desdichas de las pobres gentes de Dostoyevsky con los viajes de Gulliver pasamos hambre con Hamsun y comimos su pan viajamos al espacio y al fondo de los mares con Julio Verne aquellos desperdicios de papel desencuadernados y rotos fueron para nosotras la deslumbrante biblioteca de Alejandría nadie ha tenido una universidad más mágica que aquella me encanta ese verso 9 pasamos con Hamsun hambre y comimos de su pan esa posibilidad empática que tiene la literatura pero estar en todo de estar en el hambre que se pasa de estar en el pan que se come lo dice la poeta galega Olga Novo premio nacional en algún poema pase y frío pase y fame sentín padecementos que non eran meus quizá uno de los acercamientos más intensos que podemos tener al exilio desde esa empatía desde esa empatía que conlleva la lectura como decíamos antes trascendida la lectura que quiere mancharse que quiere rebozarse que quiere que le toquen y que le afecten y muchas veces si que le zarandeen pero ahí es donde por ejemplo se puede contactar y sobre todo empatizar trascender el concepto de la vida a lo meramente empírico que sería una forma muy pequeñita y muy pobre de vivir si vivir solo significara para nosotras lo empírico lo que nos ha pasado a nuestras propias carnes pues entonces tendríamos una experiencia muy limitada la literatura se funda en esa posibilidad de empatía de que alguien de 20 años puede hablar de algo que ha pasado por supuesto hace más de 20 años ahí está la necesidad de lo literario por ejemplo con problemas y además con problemas en nuestro caso en nuestro país en nuestra historia personal completamente sistémicos como es el exilio cuando medio millón de españoles se han ido en el 39 y cuando lo han hecho en los años siguientes durante cuatro décadas de dictadura pues es más que pertinente tener esa ayuda de lo literario para llegar a algo que nos toca tanto que tan cercano es que nos atraviesa como sociedades y como casas y como familias la movilización hacia afuera la forzosa salida y el éxodo bien político bien económico en definitiva no deseado ¿te parece que que parece que que vayamos terminando dando dando la palabra a a quienes nos acompañan con para que planteéis o conclusiones o preguntas José Manuel López Lai tiene tiene una impertinente que nos ha avisado que iba a ser impertinente tú lo has avisado y por eso por eso vamos a romper el vamos a empezar con con ella para empezar ya arriba gracias José Manuel ayer levanté la mano y no me diste la palabra hoy no y hoy te obligo a tomar pero eso es por impertinente ha visto solo la bondad es de ser impertinente bueno pues Viver de las Aguas 12.45 aprovecho para felicitar y dar las gracias a Irene Rodrigo por el relato y me entra un mensaje me dice piensa una pregunta para esta tarde que sea impertinente punto yo no he puesto que sea impertinente pero ten conocimiento yo no he puesto que sea impertinente pero estaba en el subtexto eso es cierto bueno pero ahí está la literatura ya veis a a Violante le pidieron hacer un soneto y a mí una pregunta impertinente a ver por quitar hierro a esto porque si no nos ponemos muy solemnes y tal uno de los mejores libros que se han escrito sobre libros y bibliotecas gira alrededor de una de las bibliotecas más esplendorosas de toda la cristiandad del siglo XIV y se trata de una biblioteca cancelada de una biblioteca que secuestra el saber que lo administra que lo dosifica porque el bibliotecario Jorge de Burgos el venerable Jorge de Burgos considera doctor que era el chico porque había bebido del Eclesiastes que la mucha sabiduría o que perdón que la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el sufrimiento y por eso en esa biblioteca había libros prohibidos especialmente aquellos que movían a la risa porque si nos reímos de lo sagrado se pide se pierde el respeto al poder y eso es insoportable lo cierto es que en un mundo en que más del 90% de lo que se nos ofrece para leer es siendo muy respetuoso a estas horas de la tarde basura pues yo voy a reivindicar mi derecho a no leer a hacer ayunos y abstinencias higiénicas porque en realidad después de Rufo todo lo que leemos y todo lo que escribimos lo hacemos por matar el tiempo por eso quiero acabar esta pregunta que yo no quería hacer pero mi alumno de octavo de EGB me ha pedido con la reivindicación de un derecho que choca frontalmente con el lema de estar jornadas frente al derecho a leer reivindico mi derecho a no hacerlo me han pedido una reflexión impertinente no sé si lo he conseguido contad si son 14 y está hecho bueno pues bien empezamos bien muchas gracias me acordaba además cuando comentabas esa biblioteca algo que nos que nos atañe mucho a la pregunta que comenzaba haciendo Fernando sobre la duda en los índices inquisitoriales en aquellos libros censurados intervenidos o directamente quemados los índices inquisitoriales proponían razones que conocemos todas y todos y libros hieráticos libros judaizantes libros obscenos una de las palabras que solía incluir siempre cualquier índice inquisitorial a la hora de taxativizar qué libros no y por qué no podían formar parte del corpus de cualquier biblioteca eran libros errados libros errados libros con error o sea el error era razón suficiente para la quema la censura o la desaparición de cualquier título entonces muchas veces yo creo que nos definimos precisamente el agua se conoce por la sed decía Millie Dickinson si la inquisición definía como algo negativísimo que podía llevar a la hoguera el error creo que para hoy y para nosotras asumir el error y por tanto la duda como motor de pensamiento es lo mejor que nos puede pasar o sea tiene todo el sentido depende de quién lo haya clasificado pues a veces se vuelve la tortilla completamente y en un giro el error pasa a ser lo más necesario y lo más vital que podemos tener yo creo que el derecho a la no lectura que reivindicas y que efectivamente debe estar ahí te lo recogería y te lo defendería el derecho a la lectura y lo dirá Fernando ahora mejor pero yo pensaba en otras en otras esferas en otras instancias el derecho al matrimonio igualitario en 2005 no significó que todos nos tuviéramos que casar con una pareja de nuestro mismo género el derecho al aborto no significa que me coarte a mí como hombre en nada ni a mi mujer ni a mi madre que es madre de tres hijas tampoco en nada o sea hay derechos que efectivamente no suponen una obligación para el ciudadano de algo que no desee o que no quiera hacer sino que aseguran y garantizan en primer lugar a la ciudadanía que si está formando parte o que si necesita o que si ve esa carencia con respecto a sus libertades y luego a ti te deja la posibilidad abierta y creo que es algo potentísimo y hermoso de mantener ese derecho a la no lectura hasta el día que a uno le dé por invertir y desear el derecho a la lectura ahí estará reconocido entonces yo creo que esa posibilidad de los derechos a no obligar a no homogeneizar no lo dice la filósofa catalana fina virulés una ciudadanía compartida no significa una sociedad homogénea no tiene nada que ver entonces yo supongo que este derecho claro necesariamente debería también amparar la postura de quien respetando pagando sus impuestos y contribuyendo a las partidas presupuestarias de bibliotecas públicas y política pública institucional pues luego por la tarde no quiere abrir un libro en casa claro pero fijaos el derecho a leer le pasa como al escritor con Juan Rulfo es decir Rulfo después de Rulfo todo pero después de Penac es lo mismo porque Penac ya habló de esto Penac hizo el decálogo de y es que lo estaba buscando el derecho a no leer el derecho a saltarnos las páginas el derecho a no terminar un libro el derecho a releer el derecho a leer cualquier cosa el derecho al bobarismo el derecho a leer en cualquier sitio el derecho a ojear el derecho a leer en voz alta y acaba con el décimo el derecho a callarnos efectivamente existe un derecho a no leer y debe reivindicarse yo recuerdo además que cuando empezamos a hablar del tema del derecho a leer se lo comenté a María José hizo una mueca como diciendo yo ahí no lo tengo muy claro como diciendo no me líes no me líes pero desde un punto de vista jurídico el derecho a leer comparte comparte con otras los derechos tienen como varios pueden tener varios enfoques por decirlo así y hay derechos que se llaman derechos de libertad y después es una clasificación un poco antigua si se quiere digamos que todo está relacionado y los derechos no se pueden dividir pero para entenderlos los derechos son derechos de libertad y derechos de prestación que se llama el derecho a leer es un derecho de libertad y es un derecho de prestación y además es un derecho que garantiza otros derechos y el derecho de libertad supone que es un derecho a ejercerlo y a no ejercerlo es como tu libertad de expresión tu libertad de expresión incluye el derecho a callarte tu libertad de pensamiento y tienes el derecho al pensamiento pero es tu derecho a decirlo y a no decirlo en eso se relaciona con la libertad de expresión pero el derecho a la libertad religiosa incorpora tu derecho a no tener una religión forma parte en realidad de una libertad positiva que es la libertad de tener tus convicciones por lo tanto y eso y puedes reivindicarlo porque es un derecho así como el derecho a la ignorancia no lo puedes reivindicar como derecho si puedes reivindicar como derecho que alguien te obliga a leer como todos los derechos no es limitado no es ilimitado porque un niño cuando va al colegio si le pueden obligar a leer un libro le pueden decir lee este libro mañana me haces un resumen y si no me lo haces te pongo una sanción que es el suspenso es un tema normativo y entonces al niño le estás obligando a leer algo o incluso no siendo literatura si usted quiere acceder a determinadas cosas léase cuáles son los requisitos cumpla los requisitos oiga es que usted no me puede obligar a leer no, si usted quiere algo por lo tanto lea cuáles son los requisitos cumplimentelos y por lo tanto tendrá derecho si los cumple a lo que sigue pero digamos salvando casos de este tipo que son las excepciones y los límites siempre efectivamente existe y se debe reivindicar el derecho a no leer hay un articulillo por ahí que está muy bien que se llama el derecho a no leer el Quijote que yo el derecho a no leer el Quijote lo reivindico para otros porque a mí me encanta pero por ejemplo yo reivindico el derecho a no leer a Proust y a Ulises y a Ulises porque incluso como hemos comentado a Simón Bale porque lo he intentado y no los entiendo entonces creo que existe el derecho a no leer ya que no nos obligan a leer a mí ya me gusta escucharos hablar de leer como derecho porque hay un libro que nosotros manejamos como casi tráfico porque viene de Colombia así como en la maleta que es es un libro turístico que se llama es el manifiesto y yo creo que ayer hiciste referencia el manifiesto poético político de la biblioteca pública y hay una línea yo creo que lo comentamos en Casa Montaña el día que estamos que habla de las bibliotecas de la biblioteca pública y la necesidad de jugar en otra liga de no entrar de poner en tensión el neoliberalismo es decir y quitar la idea de la opción de sí o no de mi derecho o sea está muy bien que sea una opción pero a mí me encantó oíros nunca me había planteado la idea de derecho y enseguida me la apropié porque al final hablar de un derecho estamos jugando en otra liga la idea del discurso es que estamos jugando en otra liga vale la opción está ahí la oportunidad también pero es derecho además y entonces yo creo que eso le da muchísima fuerza y por lo menos en nuestro discurso de activismo claro es es suba y el derecho a no leer de José Manuel pues también también está pero sobre todo que haya un marco decir no es que la lectura hay otra dimensión no es solo la dimensión del marketing yo esta mañana cuando decían bueno hay que hacer una campaña de marketing comunicando a mí esto tampoco no sé si me gusta no lo he pensado con detalle no sé si me gusta porque porque a veces entramos en oferta en números en la idea de mercado que ya va bien porque al final también el libro es un producto y que está ahí pero hay un trasfondo del derecho y por eso yo no sé si existe o si no si está en esa pero ya me gusta la idea ya la adopto y la incorporo en el discurso frente al de que nos la mantenemos de opción y de oportunidad y tal vez además de cara de cara a futuro cuando hemos hablado ahora de esta idea de custodiar nuestro tiempo empoderar algo como el derecho a la lectura en la categoría de derecho es custodiar también nuestro tiempo y nuestro tiempo venidero desde el momento en que algo es derecho lo que está es la decisión personal y la decisión del individuo efectivamente pero hay una base que es la garantía de ese derecho ese derecho está garantizado eres tú quien decide si acudes si lo usas de qué forma y efectivamente creo que además ese acercamiento no tendría por qué ser nada moralista no a veces nos pasamos muchas veces con la mejor de las intenciones tenemos unos moralismos que ya quisieran tener en muchos otros ámbitos de poder ya quisiera cualquier consejo de administración de empresa del IBEX 35 en este país pensar con la moralidad con que piensa una bibliotecaria entonces muchas veces yo creo que no pasa nada porque el acercamiento sea heterogéneo sea diverso sea distinto porque se consuman en la biblioteca videojuegos porque se consuma todo tipo de producto que se quiera o sea vamos sin ningún tipo de problema ahora bien cuando esto no es categoría de derecho y está esa falsa libertad que tú decías que es la de la opción si quieres sí si quieres no como cuando vas a pedir un batido si queda de chocolate si quieres de fresa esa falsa libertad en realidad es la antesala del desmantelamiento de esa posibilidad porque ahí tú no tienes garantizado nada ahí lo que tienes es como bueno una presunción de quien quiera leer que se vaya a la biblioteca ya pero si es quien quiera leer que se vaya a la biblioteca y no lo garantizamos al nivel de derecho entonces bueno estamos ante el riesgo en la antesala de que de repente esa biblioteca está 30 minutos más lejos está 30 minutos más lejos y de repente pues ya no está entonces yo creo que por eso la necesidad de categorizarlo así ¿no? más intervenciones cuestiones o conclusiones o impertinencias yo cuando está claro que es un derecho que es una oportunidad pero luego está el día a día y la realidad ¿vale? porque nos hemos movido en ese espacio de lo filosófico de lo literario pero muchas veces si no le damos ese carácter estoy hablando de neolectores adolescentes y esos niveles si no le damos ese carácter digamos de de ser de prescribir y de obligar a leer y cambiemos obligar por sugerir por incitar obligar obligar se puede obligar porque yo yo siempre lo extrapolo a que si a mí no me hubieran enseñado a comer bien hoy no comería bien entonces estamos hablando desde esa base en mi caso que yo como le decía Asun antes yo vengo de la trinchera entonces yo por ejemplo en mi día a día de la biblioteca yo a los padres les digo no utilizo la palabra obligar pero siempre digo acompañarles o sea el tiempo que dediquéis con ellos crear entornos en casa tiempos que es que hay que integrarlo en la rutina del día a día porque luego ya vendrá el momento en que se despeguen un poco de la lectura en que ya entren en lo que estamos diciendo si quieren o no quieren pero esa base tiene que estar ahí entonces ya te digo no sé si será muy literario ni muy filosófico pero yo soy de las que pienso que hay que obligar a leer claro pero a eso a eso me refería cuando decía que existe el derecho existe la libertad de leer y no leer pero como toda libertad y como todo derecho constitucional no es ilimitado es decir cuando tú vas cuando tú cuando un niño una niña un adolescente se está formando y está en la educación obligatoria tú no tienes derecho en principio tú no tienes o te paso directamente la palabra ¿no? acabo tú no tienes derecho a que tu hijo o el niño no tiene derecho a no ir a la escuela es decir tiene la obligación de ir a la escuela y en el momento que va a la escuela le obligan a leer y le van a obligar a leer y le van a obligar normativamente porque hay un currículum y dentro del currículum hay una serie de prescripciones en las que está incluso una serie de libros de los que hemos estado hablando esta mañana ¿quién decide esos libros? porque esos libros son los libros que le van a decir a los niños o a las niñas para este año os tendréis que leer es que luego entraríamos en la educación lectora claro pero hay una obligación que eso es muy importante y ahí también hay que tener una serie de criterios y hay que orientarles y luego yo por ejemplo quería comentar que a la hora por ejemplo en adolescentes pues ahora por ejemplo en el instituto yo soy de Meliana y en el instituto de allí están creando una experiencia muy positiva o sea no de aquello de los chavales y las chavalas no leen sino vamos a crear espacios positivos de lectura y entonces está funcionando ¿por qué? porque al final o sea con los que les gusta leer están funcionando y se está generando con esos grupos motores inercias de que por ellos mismos vean pues lo que significa leer desde un punto de vista pues eso lo están sacando de las horas lectivas y quiero decirte que en ese sentido o sea se están haciendo experiencias muy chulas porque al final de lo que se trata es eso de motivar de incitar porque ya luego en nuestras etapas de adultos cada uno que decida lo que quiere hacer y además un apunte más con la obligación muchas veces lo que decíamos antes de los moralismos nos sentimos o nos podemos sentir de alguna forma mal por tener que usar y emplear estos verbos hay muchas otras obligaciones en la vida que no es que nadie nos pregunte es que ni entran a debate o sea en un instituto de Getafe lo que está claro y la obligación que está clara es que todas esas alumnas y alumnos van a entrar en la vida laboral y van a ser fuerza de trabajo porque son clase obrera esa obligación esa obligada pertenencia a una clase que tiene que dar su cuerpo su tiempo su esfuerzo para poder subsistir sobre esa no pregunta nadie entonces quiero decir hay obligaciones ya en la vida y en el sistema económico y en el pensamiento que vienen implícitas no pasa nada por corresponder con otras obligaciones que tienen mucho más beneficios o que tienen un impacto mucho más interesante que por ejemplo pues el haber de insertarte sí o sí y cuanto antes en el mercado laboral o sea que al final quiero decir obligaciones hay muchas y hay que abrir el prisma que no somos los únicos que obligamos y que además quien propone y obliga un libro no lo está haciendo ni con un arma ni con una pistola delante entonces sí o sea siempre me gustaría pensar que que bueno que somos al menos de una forma más pedagógica más respetable y algo más agradable también no, no el elemento coercitivo no está mal Víctor sí gracias Fernando yo un poco recogiendo el guante de varias cosas que se han dicho yo ya no puedo dejar de pensar en un futuro texto de una ley que articulara el derecho a la lectura yo estoy de acuerdo con la última intervención en todo lo que el derecho a leer puede subsumirse dentro del derecho a la educación es un deber constitucional es decir el derecho a la educación es de los pocos derechos en la constitución que se configura también como un deber jurídico y todo el derecho a la educación tiene el soporte de la alfabetización de hecho en España la escolarización es obligatoria incluso a diferencia de otros países y yo creo que además es un deber con un mandato de optimización a los poderes públicos que exige que la comprensión lectora ronde la excelencia en la medida de lo posible luego es un derecho también creo Fernando como tú has dicho en otra dimensión el lector de libertad yo escojo las lecturas una vez que soy lector una vez que he cumplido con mi derecho y deber de saber leer y a partir de ese momento tengo discrecionalidad para elegir lecturas lo que tiene también una repercusión en la incompetencia del Estado para censurar y para eliminar cualquier tipo de literatura que considere inmoral o escena no puedo hacerlo ahí es un derecho de libertad que por otro lado restringe la acción censora del Estado pero a diferencia discrepo ahí con el brillantísimo ponente creo que no es trasladable el ejemplo del matrimonio del aborto de la eutanasia porque no podría haber una oficina de promoción de la eutanasia no podría hacer una oficina de promoción del aborto ni de promoción del matrimonio porque eso son decisiones morales personales hay una libertad que puede ser asistida de tal manera que quien opte por abortar no tenga que correr con los gastos la mujer sino que el Estado en ese sentido garantice esa dimensión de su ciudadanía pero si puede haber una oficina de promoción de la lectura no solo es que pueda es que tiene que haberla ¿por qué? porque entendemos que no hay una diferencia entre moral entre la persona que se casa o no se casa ni que la sociedad tampoco se beneficia más o menos de que las personas se casen o no pero entendemos que si nos beneficiamos de que las personas lean por lo tanto es un derecho pero que incorpora un mandato muy fuerte a los poderes públicos y yo creo que ya de lo que vamos viendo en dos años no sé se nos empiezan a aclarar dimensión yo reconozco yo estoy con María José la primera que me dijiste derecho a leer y dije coño ¿qué coño es esto? pero cada vez creo que que tiene más y además por otra cosa porque es un derecho que repercute en sectores económicos centrales en la industria cultural del país que además es una industria que requiere de una promoción bueno porque es un mandato constitucional repercute en varios sectores que están aquí representados es decir que tiene tres dimensiones normativas muy claras como las que se puede se puede trabajar mucho y que además son distintas en su configuración como derecho Fernando tú las vamos yo estoy hablando porque te he leído el artículo tuyo básicamente pero creo que en estas jornadas se han aclarado mucho esos niveles y que se podría y que incluso podríamos decidirnos avanzar un contexto propositivo para los juristas por lo menos para mí para Víctor y para María José imagino para los que somos juristas estas jornadas ya las pasadas yo mantengo que el derecho el derecho es un instrumento es decir el derecho no es un fin en sí mismo ojalá que no existiera el derecho el derecho es un instrumento que regula las relaciones humanas y a todos los niveles y uno puede decir no es innato tal vez pues a lo mejor lo podríamos hasta discutir eso pero fundamentalmente es un instrumento lo cual es muy importante por lo menos para mí como jurista para quitar mi importancia es decir no está al nivel de otras de otro tipo de conocimientos que en cambio sí me parecen especialmente sustantivos lo que hace por decirlo así el derecho es ordenar el tráfico por decirlo así de las relaciones de las relaciones humanas en parte sé que no es justo eso pero en parte a lo que voy por lo menos lo que quiero decir es que se nutre fundamentalmente su contenido se nutre de pensamiento no jurídico fundamentalmente no digo que tampoco que no lo tenga pero se nutre de pensamiento no jurídico por lo tanto a mí lo que me interesa cuando estoy pensando en algo nuevo como algo nuevo entre comillas porque no es tan nuevo en realidad como derecho a leer es lo que las personas que se dedican al mundo del leer del libro que no son fundamentalmente no son juristas dicen o piensan porque el contenido del derecho se forma del no derecho por decirlo así y se convierte en derecho por lo tanto pero es una cosa que bebe desde fuera es decir no se alimenta de sí mismo el derecho se alimenta de fuera que es algo que tenemos que aprender mucho los juristas porque los juristas somos como los políticos que no hacemos más que hablar de transversalidad y que los discursos quedan muy bien pero después somos incapaces de organizar reuniones como estas en las que gente en las que yo tomo la palabra antes dijo unas cuantas cosas jurídicas y hay gente que dice no sé de qué está hablando con toda la razón pero bueno por lo menos ya le va sonando como a mí me sucede con muchas de las cosas que se dicen aquí desde lenguajes a los que me tengo que habituar yo iba a apuntar eso que es recíproco o sea que yo ahora pienso en las compañeras y los compañeros que pertenecemos a otros ámbitos que venimos de esa otra orilla si es que acaso se puede clasificar y dividir y también te dota en primer lugar de una perspectiva que antes no tenías y que no has de conocer ni has de dominar y aquí no vamos a salir ninguno con el graduado de derecho pero es verdad que sabes que existe que se puede pensar en torno a ello y que hay muchas palabras muchos conceptos muchas ideas que empiezan ya a ser posibilidades de pensamiento entonces con esta importancia que decíamos la palabra como refugio la palabra porque nombra bueno pues cuando empezamos a nombrar cosas ya entonces podemos empezar a pensarlas e incluso esto es la antesala de poder actuarlas de poder ejecutarlas o sea que es un camino de vuelta también para los que estamos del otro lado es maravilloso compartir con vosotros y tener estas visiones que si no de otra forma por la composición de los gremios por la estructuración de las inercias laborales pues nunca llegaríamos a escuchar a tener o a poder poder entender incluso como propias porque al final también estamos hablando de un derecho que nos apela muchísimo algunos de aquí lo sabéis pero Mario inauguró el año pasado la semana de derechos humanos en Valencia la inauguró usted y Fernando ya lo sabéis todos es muy valiente una persona muy valiente y yo lo hubiera sido si no conociera a Mario pero para mucha gente del ámbito del derecho era digamos una excentricidad de hecho quien me intervenía después era un catedrático muy conocido de derecho internacional público y excelente Antonio Ramiro un tío fantástico y me dijeron no no te has equivocado primero va inaugura Antonio Ramiro que es uno de los internacionalistas más importantes de España y europeo y después ponemos al poeta de 20 años y me dijeron no 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 es así no es tan bien pensado y me dijeron pero no no puede ser que la ponencia inaugural y digo decís que no puede ser porque no conocéis no conocéis es decir hay un problema de uno de edadismo de edadismo porque el edadismo no es edadismo solo para las personas mayores el edadismo es sencillamente una discriminación por razón de edad porque eres demasiado mayor o porque eres demasiado mayor o porque eres demasiado joven se puede y es verdad que uno elige entre los mayores los jóvenes los medio pensionistas elige a alguien que cree que tiene algo que decir y se puede equivocar con los mayores con los menores o con las personas digamos de mediana edad y claro que hace un poeta hablando de la declaración universal de los derechos humanos porque los que celebrábamos homenajeábamos era el 75 aniversario de la declaración universal y a la salida cuando acabó bueno todo el mundo de hecho el propio Antonio Ramiro que llegó tarde pero llegó al final dijo sorprendente bueno pues aprendamos pero aprendamos no solo por el tema de la juventud y demás que para mí si os digo es un tema absolutamente secundario sino por el tema de nos han hablado desde otro sitio y nos han dicho muchas cosas que no tenemos por qué estar de acuerdo con todo pero desde lo que decía Mario nos han abierto nos han dado palabras nos han dado caminos que sencillamente no hemos transitado sencillamente tenemos un punto de humildad y vamos a asomarnos por ahí y después ya veremos lo que pasa eso es bueno María José María José no sé si el compañero también quería intervenir gracias Víctor no no yo no me quedé sorprendida cuando hablamos del derecho a leer yo cuando íbamos a hacer las primeras jornadas y Fernando que ya sabes que es un provocador me dice bueno porque el derecho a leer también tiene una parte que es el derecho a no leer y yo pensé no podemos empezar por ahí no vayamos a empezar por ahí que aquí lo que se trata es de empezar justamente al al revés os voy a contar una una pequeña historia y que además es es verdad y es la que motiva y es volver como como señalábamos al inicio de todo yo estoy feliz de que hayamos avanzado en en la configuración desde la doctrina y desde la literatura de ese derecho a leer que ya está de algún modo en nuestro ordenamiento jurídico pero que no se ve que está en ese derecho a la educación en la libertad de expresión en la dignidad humana en el derecho a la cultura incluso en en los propios principios democráticos que que se establecen en nuestra constitución pero no hay ningún sitio donde ponga hay un derecho a leer sin embargo bueno los juristas sabéis que se pueden construir derechos autónomos a partir de los derechos que ya hay en la constitución y de esto iba este derecho a la en la lectura desde el principio fernando también muy sistemático muy ordenado qué sujetos hay qué objeto hay qué alcance hay yo no creo que haya un derecho a no leer yo creo que el no leer es un contenido del derecho a leer o un no ejercicio del derecho a leer que creo que no es exactamente lo mismo pero a lo que voy yo voy a la raíz de todo porque estos días no sé si está todavía elisa cerrar por aquí pero ella ella hablaba de una crítica que es que leemos como 60 libros al año muy rápido etcétera y yo pensé ostras si este fuera el problema que tenemos bendito problema que leemos tan rápido y quizás sin atención pues también tenemos derecho a leer pues novela no tan buena novela basura pero yo estoy hablando de algo mucho mucho más básico y voy a la historia hace dos años por distintos motivos tuve que estar en un hospital de Madrid y estaba esperando para ir a unas pruebas de estas ahí que te meten en un tubo y todo el rollo y estaba en la sala de espera y había una señora bueno una señora no porque si no yo me tengo que autodenominar señora una mujer como yo quizás un poquito más mayor y me dice ¿tú sabes esto cómo funciona? digo sí mira te habrán puesto en la muñeca unos números ya que ahora en la pantalla aparecerá el mismo texto cuando aparezca se corresponda tienes que ir a la sala que te indica y la señora me dice es que no sé leer imaginaos hace dos años en Madrid yo digo soy la directora general del libro no tengo soluciones para esta señora no tengo nada que ofrecerle a esta señora que no puede ejercer un derecho tan básico como es el derecho de estar en un hospital y sin nadie que la asista que le ayude en el ejercicio de un derecho como es el derecho a la salud porque no sabe leer pues no puede ir a que le hagan a que le hagan una prueba y bueno tuve que aguantarme para no ponerme a llorar o para no dimitir en ese momento y me esperé con ella le dije no te preocupes me espero contigo porque era lo único que podía hacer esperarme con ella y cuando se le correspondiera el brazalete con la pantalla acompañarla al sitio en el que había porque no podía hacer otra cosa que eso suceda en España hace dos años creo que es inadmisible en un estado de derecho y que ese derecho debe de ver en la educación y en la educación obligatoria en la educación pública que ya sabemos que está claro que sí pero que sucede es verdad que soy consciente de que el analfabetismo es residual en España por un tema de edad por un tema de inmigración pero estamos hablando de la ciudadanía y la gente que hay en nuestro territorio en nuestro país a quien hay que darle soluciones más allá de acompañar o asistir como si fueras un bastón que está al lado de alguien por eso que hoy Víctor me encanta lo que has dicho que podamos dar un paso más y que podamos avanzar gracias yo creo que a una reflexión colectiva a un diálogo colectivo pero además no sólo de un deseo sino de un análisis con argumentos con razones y que quede plasmado en artículos y por qué no en futuras propuestas normativas que nos ayuden a mejorar como sociedad y a evitar que nadie nos diga nunca más no puedo ejercer este derecho en una democracia consolidada como la nuestra porque no sabe leer así que comprenderéis todos que estoy especialmente feliz por las conclusiones de estas jornadas y Fernando Mario y a todas y a todos de verdad que muchísimas gracias pues bueno sí yo sí que era absolutamente desconocedor de esta idea ¿no? de que el leer es un derecho nunca había pensado en ello y creo he sido 40 años maestro y creo que en la escuela tampoco se ha analizado este derecho ni el leer como un derecho y una obligación de los alumnos entonces ayer Víctor estuvo hablando creo que es Víctor de 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 cuáles son los niveles de lectura cuando llegan a la universidad y todo lo demás ¿no? el hecho de que en todo el sistema educativo pues hay muchas carencias y muchas dificultades y ahora mismo creo que hay una dificultad añadida a todo esto y es el hecho de que los profesores de primaria son los que van a tener que enseñar a leer porque en en la época de infantil pues ahora mismo no parece que sea el momento adecuado para hacerles leer los maestros de primaria no tienen formación para enseñar a leer porque nadie les ha enseñado en en las en las escuelas donde se enseña a ser maestro con lo cual pues vamos a tener una dificultad para que el leer sea un derecho para muchos niños porque esos retrasos en la técnica en el hábito en la velocidad lectora van a hacer que se arrastren durante toda la primaria lleguen a secundaria y al final se conviertan en los lectores que no son capaces de construir o reconstruir el texto que acaban de leer creo que debería no sé cómo se puede llegar a la escuela y empezar a introducir en la escuela eso que leer es un derecho y que la escuela tiene que cumplir con esa obligación de que todo el mundo pueda salir de allí realmente leyendo y estoy hablando de sexto de primaria Sí, es así porque bueno yo no soy pedagogo y no sé cómo se hace lo que sí sé y en eso comparto con Víctor la sensación o la constato que independientemente de que esa comprensión lectora sea unos puntos más arriba o unos puntos más abajo esto mañana lo comentaba María José hay un problema de comprensión lectora tanto es así que a los profesores universitarios por lo menos a los de derecho o por lo menos en mi caso y lo comparto con algunos compañeros nos obliga nos obliga primero a cambiar la metodología lo cual no está mal porque muchas veces tienes una metodología que a lo mejor no es la adecuada pero lo que te da la sensación es de que ese cambio de metodología es un cambio de metodología que simplifica tanto la formación que se da que realmente lo que está haciendo es bajando el nivel de una manera que no es tolerable o que no es aceptable y que hay una especie de engaño y es que ese cambio de metodología para hacerlo como más fácil en vez de pareces un gestor pareces un animador cultural es decir tienes que convencerle a los estudiantes de derecho universitarios que estudien que estudien derecho y dices no teóricamente como dice mi padre que es militar al soldado la valentía se le supone porque no es así afortunadamente pero al universitario se le debería suponer el interés el interés en aprender no te hace el ser universitario no te hace mejor que nadie pero si estás ahí se supone otra cosa es que sabemos sociológicamente porque la gente llega ahí en último término por lo que dices si algo habría que hacer de una manera habría una trazabilidad educativa para que al final la gente no llegara a la universidad digamos teniendo una comprensión lectora que impide digamos que en la universidad se digamos aprendan como hoy pensamos que deben aprender los universitarios uno puede decir bueno cambiemos los profesores como tenemos que enseñar perfecto pero significa eso bajar el nivel a que llamamos el nivel hay una discusión y tiene que ver con la comprensión lectora y como nos acercamos a los libros y a lo que nos da conocimiento no obstante yo si que creo que no resolviendo nada y que no siendo para nada la intención que tu intervención tenía menos cuando has estado 40 años en el gremio muchas veces existe la inercia de poner la responsabilidad en el docente o en la maestra al maestro particular yo creo que bueno hay que pensar más grande y que seguramente pues si un maestro no tuviera que dedicar tanto tiempo a unas oposiciones y pudiera dedicarlo a la investigación pedagógica al aprendizaje de cualquier disciplina si tuviera unas aulas acondicionadas y que no hiciera este tiempo en verano y ese frío en invierno si tuviera unas ratios más bajas o si se redujese su cantidad de trabajo burocrático reuniones claustros informes y fichas y en su lugar hubiera buenos espacios de aprendizaje de continuación de la formación incluso una vez obtenida la plaza seguramente estaríamos facilitando la labor o sea que a mí me gusta ante todo siempre pensar y resaltar que cuando señalamos estos problemas claro que hay una parte de responsabilidad que reside en las estudiantes en el estudiantado claro que hay otra parte que reside seguramente en el cuerpo docente pero que la forma más fácil más absoluta más sistémica de corregir estos problemas es yendo a la institución y yendo a la política pública en este caso a la política educativa y consecuentemente a las consejerías de educación o sea que que bueno al final da la sensación o muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que es una cuestión personal cuando por supuesto y además aquí hay muchísimas y muchísimos maestros perfectamente lo sabéis es algo que desgraciadamente trasciende mucho más la vocación personal y entronca ya con un problema o con un déficit que tiene la propia política de educación pública en este caso de hecho un maestro nos dice algo bueno pues ahora en un tono un poco más solemne ayer asistí a una mesa hoy he vuelto y hay como un lamento secular en este país sobre las deficiencias del sistema educativo desde la ley Moyano de 1857 que es la que estructura por primera vez un sistema público en este país hasta la última que ya perdonadme pero estoy fuera del mercado y no recuerdo si se llama LOE o algo parecido o alegría pues bien yo creo que no sé cómo se mejora esto pero sí que sé cómo no se mejora no se mejora cambiando el nombre a las cosas no se mejora diciendo que ahora vamos a enseñar por competencias en vez de por procedimientos una cuestión que por otro lado es un lenguaje claramente neoliberal mercantilista que ha impuesto la OCDE que no son conceptos pedagógicos sino de otro tipo y sé cómo se mejora se mejora primero ampliando el porcentaje de PIB que se dedica a educación mejorando las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza teniendo respeto por los trabajadores y por las trabajadoras no tomándonos el pelo no haciéndonos o no considerándonos que somos idiotas que porque sabemos que cualquier ley de educación eso desde 1857 lo sabemos cualquier ley de educación que no esté acompañada de un programa de financiación se convierte pura y simplemente en un lucrativo negocio para las casas editoriales y eso es lo que viene siendo y un inciso de mi último año como docente vino claro era su trabajo vino a venderme la moto entre comillas porque cambiábamos de ahora íbamos a enseñar por no sé ya si por procedimientos o por competencias y me intentaba vender que el libro de texto que yo estaba utilizando no se ajustaba a la nueva ley entonces le dije enséñame tu libro de texto nuevo que es el y y habían tenido la poca vergüenza de cambiar solamente la portada y tres fotografías el resto era pura y simplemente entonces hace falta más inversión mejores condiciones de trabajo una un cambio radical en la formación inicial del profesorado y en la formación permanente que eso nos olvidamos en convertir la escuela en un valor democrático y para convertirla en un valor democrático la escuela tiene que ser democrática que a fecha de hoy no lo es o lo es de manera descafeinada y finalmente y también nos apela a todos nos han vendido la moto de que no somos ciudadanos sino clientes de la educación y a los clientes cuando no les gusta el establecimiento cambian de barra los ciudadanos cuando no nos gusta luchamos por mejorar y hace ya muchos años que en este país la comunidad educativa sindicatos padres madres y tal hemos abdicado y ese es lo primero que se tendría que cambiar para mejorar la educación el derecho a leer el sentido crítico y la defensa de la democracia que por desgracia tendríamos que ser un poco más combativos de lo que estamos siendo yo me quería despedir simplemente recordando un verso de Josep Piera del poeta valencià que habla del plaer profundo els espils y ese plaer profundo els espils me encantaba desde las palabras valencianas de Josep Piera porque tienes el espil pero desde el mirall que sería la forma que se usaría la Generalitat de Cataluña de decir a este espejo desde ese mirall está el verbo mirare está el miroir en francés está el mirror en inglés también está aquí en València el miracle también está el milagro en castellano también está lo milagroso y me encantaba pensar en el placer profundo de los espejos que nos demuestran porque comparten etimologías porque mirall y miracle son la misma palabra que no hay milagros y menos en una democracia en una democracia no hay milagros y si son altos los niveles de lectura y si pueden ser más altos y si tenemos 4.800 bibliotecas públicas y si tenemos lo que tenemos no hay nada de milagro lo que hay como dice Josep Piera es el plaer profundo el espils es el placer de mirar y cuando uno mira y mira la carencia y mira lo que es necesario y mira lo que se debe reafirmar y corroborar sin ningún tipo de duda y mira también en los lugares donde se puede permitir indagar y reflexionar y avanzar otras posibilidades en esa mirada que ejercemos ahí sí está el milagro laico de una posibilidad de más derechos de más democracia de más lectura y al final de mayores libertades así que muchas gracias por habernos mirado estos días y sigamos en ese profundo placer muchas gracias a Mario por este abrazo a todos vosotros a todos vosotros y María José y Gloria me gustaría que vinierais yo ya he hablado bastante así que yo me retiro o me quedo aquí pero por favor venid y para despedir y cerrar las jornadas a ver pues yo lo que tengo es que finalizadas las jornadas agradecer tanto a la organización a María José a las Almudenas a Laura a Fernando que es muy convincente y ha sido de alguna manera el impulsor yo también somos facilones nos dejamos no nos dejáis pero si no hubiera sido por esto igual no hubieran no hubieran visto la luz en este en este escenario agradecer también a todos los ponentes y también a todos los asistentes que han compartido su conocimiento su compañía su convivencia sus palabras y que han permitido que vivir pudiéramos el pueblo pudiera realizar un sueño y viajar en un mundo de cultura muy especial y muy elevada o sea que para nosotros ha sido un sueño y doy las gracias por ello pues yo en la misma línea que Gloria no sin antes decirle a Mario que hay otra palabra que yo que soy valenciano hablante la descubrí hace poco está en un verso pero ahora no lo recuerdo que es enmirallarse que es reflejarse o verse reflejado y creo que en estos días también también ha habido mucho de enmirallarse que además me parece que es una palabra preciosa también el agradecimiento a Vicente y a Gloria desde aquella cena en vuestra casa en la que empezamos a pergeñar que era posible hacer esto y como lo queríamos hacer y que tenía sentido con lo que pensábamos yo me quedo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Belén que me quedo con esa conclusión creo que es importante que pensemos que verbalicemos eso que pensamos que reflexionemos con un pozo de profundidad y de madurez pero que no lo dejemos ahí que vayamos a la acción hablaba creo que era Alicia o Asun del activismo desde la lectura yo creo que esto es el núcleo duro del activismo de la lectura ya para para el futuro y el agradecimiento como digo Gloria a ti y a Vicente al Ayuntamiento de Viver por todo el trabajo que habéis hecho y además con ese cuidado esa delicadeza y sobre todo lo más importante el compromiso con la lectura en estos días muchas gracias a todos los ponentes que habéis venido desde lugares lejanos dejando otras responsabilidades que somos muy conscientes de ello y a todos los asistentes que habéis estado aquí nos gustara más compartiéramos más o compartiéramos menos lo que se decía desde este lado y me vais a permitir muchas gracias a Almudena Jesús a Lidia Pilar a quienes bueno a mi equipo del Ministerio de Cultura porque al final insisto nadie puede hacer nada solo y las cosas se hacen en equipo y yo en el Ministerio de Cultura en la dirección general tengo el mejor equipo del mundo y Fernando sobre todas las cosas muchas gracias a ti por todo y sobre todo también por este camino juntos gracias bueno yo en el sentido de María José tampoco quiero dejar de agradecer públicamente la ayuda que ha sido también esto ha tenido ha podido llevarse a cabo por la ayuda de un montón de personas que están detrás en la sombra o no tan en la sombra pero que han hecho posible esto y bueno muchas gracias a ellas desde la gente de la EPA Eva Maite Cristina María bueno EPA mucha gente que nos ha ayudado en muchas cosas muchas gracias y el año que viene no sabemos desde donde ni donde será pero desde luego seguiremos con con leer es un derecho con esa afirmación entre exclamaciones gracias gracias aplausos 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 aplausos